Ay que niña ahí está tan bonita Pero la puerta está abierta o que? La puerta está abierta El gato me lo salvó El gato me lo salvó Me lo puse la cámara Síguelo en redes sociales Arroba al aire John Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en esa nueva entrega Les vengo a indicar de como se instala No solamente una cámara Sino dos cámaras Pueden monitorear desde un aplicativo Y es un proceso similar Al video que les dejo en la descripción De como hacer la instalación De una cámara 360 grados Y además funciona con el mismo aplicativo Para que lo tengan en cuenta No se desconecten del video Y los invito para que les den like, compartan, share O se suscriban ahí En arroba al aire John Entonces vamos a hacer el proceso de instalación No solamente de una cámara Sino de dos cámaras de seguridad La condición para que funcione Ese proceso es que Tengan conexión permanente wifi Y segundo Que estén con la conexión AC O la corriente alterna La corriente eléctrica Ya sea de su casa O de su oficina Bienvenidos Y bien amigos Después de conectar nuestras cámaras O en este caso nuestra cámara A la electricidad A la corriente No tiene algún interruptor Algún botón de off y off Simplemente Emite a una señal de audio Esto indica que la cámara está lista Para ser configurada Así como lo vieron en pantalla En este caso Instalamos un aplicativo llamado ICC Están las dos versiones El ICC y el ICC Pro Es un proceso similar Cuando instalamos nuestra cámara A 360 grados Que a propósito Está en la descripción del video Tuve problemas con el ICC Pro Entonces descargué el ICC Es disponible en la tienda De el Play Store Descargamos nuestro aplicativo Lo descargamos Luego nos registramos Nos lo guiamos Similar cuando nos lo guiamos En redes sociales En la parte inferior izquierda En registrarse Colocamos nombre de usuario Que sea disponible Un ejemplo Coloco cámara Javier Cámara Wilson Cámara oficina Cualquier nombre Hasta 32 caracteres Acepta Nuestra contraseña Confirmamos Nuestra contraseña Es un proceso similar Cuando nos registramos Cuando instalamos La cámara a 360 grados Usuario y contraseña La confirmamos Donde dice Número de Hay número de cuenta Ahí Nos registramos Con nuestro correo electrónico Digitamos el correo Y luego Obtener código de verificación Nos vamos a nuestra Busión de entrada Y digitamos Ahí mismo Copiamos Nos memorizamos El código De cuatro dígitos Y lo digitamos En nuestro aplicativo Donde dice Número de cuenta Contraseña Ahí quedó registrada La información Damos en Iniciar sesión Dice Cámara inteligente Ok Con el signo más Hacemos clic En el signo más Añadir mi cámara Siguiente paso Ahí nos conectamos Y nos conectamos a la red wifi La cual está conectada A nuestro dispositivo Nuestra tablet O nuestro teléfono celular Damos ok Vamos ok También de nuevo Y ese es el paso Número tres Conectar nuestro dispositivo A la red wifi Bueno Mientras tanto En el caso Que se les demore En instalar Pueden resetear El dispositivo Pues como Lo mantienen Enchufado Y con un clip Con alfiler Y oprimen El botón reset Ok Y lo oprimen Listo Introduzca nueva contraseña Y este es el número De serie Que ustedes ven En pantalla Yo omito Alguna información Ahí por seguridad Introduzca nueva contraseña Para no confundirnos Introduzca La misma contraseña Con la cual Nos registramos Ese mismo paso Está ahí En la descripción Del video Cuando instalamos La cámara 360 En este sentido Voy a colocar La contraseña Con la cual Nos hemos registrado En el aplicativo En el Y si Lo instalo Instalo la contraseña O la escribo Confirmo Añada El éxito De la cámara Lo importante Voy a colocar Cámara 1 O cámara Sala Cámara Sala Guardar Y listo Esa es la primera cámara Cuando indica online Y cuando está con ese símbolo De online Indica que la cámara Ya está funcionando Abro la cámara Y listo Vamos a instalar Seguidamente La segunda cámara Bueno Repetimos El siguiente paso De enchufar Nuestra cámara A la electricidad A la corriente Y esperamos A que la segunda cámara Emita el mismo aviso O la misma señal de audio Ya con el aplicativo Instalado Simplemente lo abrimos No hay necesidad De loggearnos De nuevo Ni nada Simplemente En el signo más Para la segunda cámara Añadir mi cámara Recomendado Siguiente paso Verificamos Nuestra red wifi No hay necesidad De volvernos A loggear Ni nada De esto Listo Introduzca nueva contraseña Vamos a colocar De nuevo La contraseña Con la cual No nos registramos En el aplicativo La confirmamos En este caso Voy a colocar Cámara cocina Listo Como lo pueden apreciar De nuevo Cámara cocina Y cámara sala Pueden repetir El paso Si tienen Un tercer dispositivo Y repiten El mismo paso Lo importante Es que Que no haya Algún problema O que la cámara Puede reconocer Que esté dentro De la red wifi En online Como lo pueden apreciar Y bien amigos Y bien amigos Esta cámara Tiene una rotación Vertical De 110 grados Y 270 grados De rotación O movimiento Horizontal Un ejemplo Un ejemplo Si queremos cambiar Alrededor Y la imagen Y la imagen Arriba Y abajo Y reitero Esto es cuando Quede En este caso La cámara Colgada O situada Sobre un techo Ok Porque la imagen Lógico Se va a invertir Este dispositivo Este dispositivo Tiene una resolución De 1080p Pero hay modelos Que entregan Resolución De 720p Tiene una vista Nocturna Blanco y negro Bueno Para configurar La red wifi En caso de traslado O cambio de domicilio O cambio de red De proveedor de internet O simplemente Cuando le cambien La contraseña Accedemos al simbolo De engrane Hacemos de nuevo Click O play Luego Vamos a Engrane Configuración Configuración De red Y luego Seleccionamos La nueva red O si es cambio De contraseña Seleccionamos La misma red Introducimos La contraseña nueva En este caso Buscamos La nueva red wifi Y digitamos La contraseña Para conectarla Y listo Ahora a ver A continuación El paso a paso Para la instalación Y en este caso En este apartamento Lo pueden también Realizar En oficina Esto si Deben tener en cuenta La realización De dicha instalación Que deben estar En manos de expertos En la parte eléctrica Veamos Antes que todo Es un método propio No es un estándar Por tanto La instalación De las dos cámaras Que en ese caso Se instaló En una vivienda Al sur De la capital Colombiana Como lo verán Una cámara Queda de la sala Y la otra De la cocina Para esto Usamos un cable Duplex O cable de corriente De 5 metros De longitud Se depende De como sea Sus adecuaciones O instalaciones También hay que elegir El amperaje correcto Se creó Una derivación Eléctrica Tanto la línea Viva Y la línea Neutral Lo unimos También utilizamos Cinta La cinta De color negro Lo atornillamos A la parte trasera Del toma corriente Como lo vieron En pantalla Luego Ese cable Lo pegamos A la pared Ya sea Con silicona O ya sea Por medio De abraceras Con las puntillas Es de esos Que también Se utiliza Para unir Los cables Coaxiales También podemos Usar Canaleta Para el cable Delgado Posteriormente Con un taladro Adecuado Abrimos Dos huecos Para insertar Los chazos De pared Y luego Atornillarlo El soportatechos Tanto el chazo De pared Y el soportatechos Se vienen Incluidos Dentro del kit De la cámara No viene Incluido La memoria Micro SD Así fue El proceso Para la instalación De ambas cámaras Para mover la cámara Entonces simplemente Hacia abajo Por último Instrucción rápida Si queremos Hablarle Desde la distancia A la persona Quien está En nuestro apartamento Oficina Debemos Mantener Oprimido El icono Del micrófono También En este dispositivo Tiene micrófono Incorporado Para escuchar Que sucede En el entorno Hacemos clic En el icono Del parlante Ubicado En la parte izquierda Del aplicativo Podemos ver En pantalla completa E incluso Hacer captura De imagen Y compartirlo En redes sociales A continuación Vamos a instalar La segunda cámara Y bien amigos Espero que les haya gustado El video Quizás asesorado La instalación De esta cámara De seguridad Wifi Rápidamente les comento Que fue importada De los Estados Unidos A través de un aplicativo Llamado Amazon Me solicitaron el favor A través de los videos Que he realizado En YouTube Me contactaron Y me solicitaron Para la instalación En este apartamento Y espero que Les haya gustado El mismo Los invito Para que se suscriban Les de like Al video Share Puedan comentar Si tienen alguna duda O inquietud Al respecto Ya lo saben En Arroba al aire John Síguelo en redes sociales Arroba al aire John